Es que no me dijo nada. Entró, me ayudó con la salsa, se fue. Ni me humilló, ni me criticó, nada. Estaba contenta, estaba feliz. Mi hermana está locasa. Pues un poco sí. Porque normalmente busca bronca, busca pelea, y hoy no. Ella estaba guapa, estaba contenta. A lo mejor tuvo un buen día. Ojalá le dure. Pues sí. Señor, ¿no me compas unas caramelitas? Ah, no tengo efectivo, discúlpame. ¿Ese oso de dónde lo conseguiste? ¿Quién te lo dio? Me lo regaló un padrecito. ¿Padrecito? ¿Puedo verlo? ¿Me lo prestas? ¡Venga aquí! ¡Niña! ¡Niña! Luego dice que la que está loca es su hermana. Fue solo un malentendido, madre. Yo no estaba veodo. Disculpe, señora Felicia, yo me dejé llevar por las apariencias. Ay, no te preocupes, hijita. Más bien, Javier me dijo que me tenían una sorpresa. Ah, ¿no le han contado? ¿Qué me tenían que contar? Estaba esperando el momento adecuado. Madre, Julie y yo somos una feliz pareja. Ay, muchacho insolente. Embarazaste a la niña. Ay, no. La historia se repite. Yo sabía que tenía que hablarte de estas cosas antes. Es que eres tan joven y vas a ser padre. No, no, señora. Recién son enamorados. ¿No han hecho cositas? Ni siquiera un beso. No, recién acabamos de formalizar. Es que mi bebé es tan joven. No sabe nada de la vida. Soy enfermero, madre. Sé todas esas cosas. En teoría. Javier es un muchacho correcto y muy bien educado. Estamos felices de recibirlo en la familia. Ay, gracias, Charo. Qué bonitas palabras. Ay, pero usted está... Está contenta. Ah, ya. Pensábamos que estaba triste. Lloro de alegría. Ahora se está riendo. Qué risa. ¿Qué tal, Pablo? Te lastigas. Sí, están tan contentos. Ahora estamos llorando. ¿Por qué? Porque nadie nos entiende. Te juro que no entiendo por qué tenías que perseguir a la niña y quitarle el peluche. Porque no era suyo. Ya dije. ¿Cómo sabes que no es suyo? Porque se nota el lego. Yo me entiendo. ¿Sí? Un poco raro todo, ¿no? Pero mira, gordo, no quiero saber nada. Cristóbal San, ¿qué es pasando? Fui a correr un rato. Bueno. Luego te veo. Adiós, Kiro. Adiós. ¿Qué giro has visto, Yuli? Yuli-san todavía no regresando. ¿Por qué, por qué, por qué? Teniendo regalito para Yuli-san. ¿Y giro no chismoso, no? Nunca para nada. Por eso preguntando ahorita y no delante de enamoradita española. ¿Qué tal? Contando, pues. Pues, duriendo. Contando, pues. ¿Qué tal la gracia? Muchas gracias por venir, señora Felicia. Yo ya tengo que ir a trabajar. Sí. ¿En esta casota trabajas, Yulisita? ¡Ay! ¡Qué elegante! Aparte de estudiar, Yuli tiene un buen trabajo. Hey, Yuli-san. Us, giro regando plantas. Hay dos, pasando. Señor Giro, ella es la mamá de Javier. Bueno, muchísimo gusto. Yo ya me tengo que retirar. Ya, Javier. Y qué grande este jardín. Y está bien cuidado. Se nota que tienes buena mano. A ver. Ay, no tocando, no tocando. Es mirando, pues no tocando. Yuli, ¿viniste? Sí, fue en Cristóbal. Demoré un poquito. Te estaba buscando. Tengo algo para ti. ¿Ah, sí? ¿Qué cosita? No lo vas a adivinar ni en 100 años. Cierra los ojos. ¿Qué te pareció mi enamorada, madre? Es un amor. No la vayas a perder. En vez de desmayarte, deberías defenderla. A nadie le gusta un hombre débil. Está bien, madre. Así será de ahora en adelante. Ay, una piscina. ¿Mi osito? ¿Dónde estaba? Lo tenía una niña. Raro, ¿no? Lo bueno es que lo encontré. ¿Lo habías perdido? Sí. Sí, lo había perdido. Bueno, ya está aquí contigo. Gracias. Gracias. Una niña bien pequeña lo había conseguido y me pareció... ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltalo! ¡Gabriel! ¡Suéltalo! ¡A mí! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Aquí, chico! El joven Cristóbal había encontrado a mi peluche. ¡Me lo estaba dando! ¡Lo habían perdido! ¿Es verdad? ¡Sí! Ay, perdón mi vehemencia, joven Cristóbal. No, no, no te preocupes. Happy, ¿son enamorados? Sí. Yuli aceptó mis gelanteos y ahora somos pareja. Te felicito, Yuli. Gracias. Perdón. ¿Happy le pegó a Cristóbal? Más o menitos. No llegaron de los golpes, pero Happy quería defenderme porque pensó que el joven Cristóbal se había sobrepasado conmigo. ¡Ah! ¿Cristóbal? Pero si solo tiene ojos para Laia. Sí, solo tiene ojos para la señorita Laia. Ay, la españolita lo engatusado por completo. Sí, lo engatusó. Mi hermana es un tontonazo por dejarse mangonear. Vamos, Yuli, di que mi hermana es un tontonazo. Pero es que no es mi hermano. Pero es un tontonazo. Pero es un tontonazo. ¿De qué se ríen ustedes? De un chiste, que nos acordamos. Al mismo tiempo. Ah. Nos estarán burlando de mi enamorada, ¿no? ¿O de mí? Ustedes me están viendo la cara de tonto, ¿no? ¿Por qué nos estás espiando? Ay, déjala para novia, hermanita. Solamente escuché mi nombre y el de mi enamoradita y vine. Esa chiquita no nos cae nada. ¿Por qué lo odias tanto, Alicia? Yo no la odio, Cristóbal, pero me molesta que te manejas antojo. Creo que el problema no soy yo. El problema eres tú. Desde que mi enamorada se encarga del restaurante, tú no la pasas. Ay, por favor, Cristóbal. Ella no me cae desde que me di cuenta que te está usando. ¿Sí o no que ella se está aprovechando de mi hermano, Yuli? No metas a Yuli en esto. Ella también se ha dado cuenta de qué intenciones tiene contigo. Tú quieres poner a todos en contra de mi enamorada. Eso es lo que pasa. ¿Qué? Yuli, dile lo que piensas. ¿De verdad piensas eso? Pues... No tienes que responder si no quieres darle el gusto a mi hermanita envidiosa. Yuli piensa igual que yo. La idea te está influenciando mal y por su culpa se has hecho un tonto. Vamos, Yuli, dile lo que realmente piensas de su enamoradita. Dime. Bueno... Ahora me cae mejorcito la señorita Laia. ¿Qué? ¿Ves? Todo esto es un plan tuyo. Qué bajo has caído, Alicia. ¿Por qué no le dijiste lo que pensabas, Yuli? Es que... ¿Es que qué? Es que después el joven Cristóbal se molesta conmigo y no me quiere hablar y... Y yo no quiero tener problemas con nadie, señorita. Te entiendo. Entiendo que no quieras tener problemas con él ni con nadie. Pero es que, de alguna manera, Cristóbal tiene que entender que su enamoradita es una interesada y aprovechadora. Pero usted se lo dijo y se lo dijo bien claro. Pero tenías que verlo dicho tú también para que no piense que es cosa mía. Escuchaste lo que dijo. Él piensa que yo estoy poniendo a todo el mundo en contra de ella. Yuli, me has hecho quedar como una conspiradora de lo peor. Espero que la próxima vez les diga las cosas como son, por más de que se moleste. Sí, señorita. Y ahora déjame sola. Permisito. Al menos yo se le dije sus verdades. Espero que Cris reflexione. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.